Pasas a mi lado Es un escalofrío que enciende mi sentido Me estoy alucinando Es un escalofrío que eléctrico cariño Me estoy enamorando En las manos es escalofrío En las piernas es escalofrío En la cabeza es escalofrío En todo el cuerpo se siente En las manos es escalofrío En las piernas es escalofrío En la cabeza es escalofrío En todo el cuerpo se siente Es un escalofrío que enciende mis sentidos, estoy alucinando. Es un escalofrío, yo eléctrico cariño, me estoy enamorando. Es un escalofrío, así que te fue bien en la prueba María José.